Bueno, estamos ratificando la hipótesis de que hay una decisión en el gobierno de que la carretera se construya por el medio del Tímenes. Y el gobierno está llevando adelante una estrategia con dos aristas. La primera, en la cumbre de Cochabamba, ya dieron las organizaciones un mandato, una decisión de que esa carretera se haga. Y ahora se está complementando con esta marcha. Entonces, esa es la forma, esa es la estrategia con la que el gobierno va a llevar adelante esta carretera porque es el pacto cocalero que obliga al presidente a construir la carretera. No, no, porque esta es una acción política que lleva adelante el gobierno ignorando o yendo por encima de una decisión que el propio gobierno ha negociado y ha pactado. Entonces, no puede ser que con el codo borremos lo que hemos hecho con la mano. Tiene que respetar la ley. El gobierno tiene que respetar lo que ha pactado y tiene que convencer a los cocaleros de que no es posible hacer esa carretera. Y una vez que convenza a los cocaleros de que esa carretera no debe ir por el medio del Tímenes, los demás sectores que el gobierno ha movilizado se desmovilizarán.